El fiscal general de Estados Unidos confirmó los cargos contra el Mayo Zambada y el hijo del Chapo. Es que hoy está bajo custodia en Estados Unidos el capo mexicano Ismael, el Mayo Zambada. Así que es una captura histórica lo del Mayo Zambada, por supuesto, ¿no? Imagina confiar tanto en alguien y que jamás se te pase por la cabeza que te podría traicionar. Pues esto mismo hizo el Mayo Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, y lamentó haber prestado esa confianza. Mantente atento, que para el momento en el que oigas nuestra última noticia de hoy, no serás el mismo de antes. En las últimas 24 horas se ha confirmado sobre la detención del Mayo Zambada, pero hay una sorpresa. Y es que uno de los últimos chapitos, Joaquín Guzmán López, también ha sido detenido junto a él. Habría llegado a un aeródromo privado en Texas, y hay rumores que dicen que fue para facilitar la detención a las autoridades en Estados Unidos del Mayo. Hasta el momento, por supuesto, quedan muchas dudas sobre cuáles fueron las condiciones de negociación. Se presume que la captura se llevó a cabo a las 14 horas. Sin embargo, hasta la fecha sigue hay pocas imágenes sobre la detención. Además, no hay fotografías donde se pueda ver claramente a los detenidos, siendo la del Mayo Zambada una de las más esperadas, ya que se mantuvo en un perfil bajo durante muchos años. Pero en una de las fotos de la detención en Estados Unidos, ya presentan a otro hombre. No se parece a el Mayo de 1,80 metros de altura, que describió en su momento el periodista Julio Scherer, cuando lo dibujaba con un cuerpo como una fortaleza. Vestido con una camiseta azul tipo polo, en estas imágenes el mafioso aparece más delgado, y el frondoso bigote de siempre lo lleva recortado. Su cara ha perdido los mofletes de años más jóvenes. Los días de bruma y leyenda parecen haber terminado. En este momento hay un rumor que está circulando. Es únicamente un rumor, y se habla de que en realidad el que orquestó esta entrega habría sido el Chapito, y quien podría haber sido el autor principal, de la entrega de El Mayo Zambada. Todo esto evidentemente, es información que circula en redes sociales. Hay un movimiento interesante de este grupo, conocido como la chapiza principalmente en TikTok, y en cuentas de Instagram, que han empezado a responder a lo que ha pasado en estas últimas horas. Se supo gracias a las declaraciones de dos funcionarios estadounidenses, que Guzmán López fue quien le dijo a El Mayo Zambada, que iban a ver algunas propiedades inmobiliarias, y este fue el motivo de su viaje. Zambada García mantiene desde hace tiempo una suerte de relación paternal adoptiva con Joaquín y Ovidio Guzmán López, los dos hijos menores del Chapo. Joaquín Guzmán López buscaba ayudar a Ovidio, quien ya se encontraba bajo custodia de Estados Unidos, cuando invitó a Zambada García a subir al avión, según los funcionarios. El Departamento de los Estados Unidos ha advertido que no descansará hasta capturar a todos los responsables que han envenenado con fentanilo a su población. El fentanilo es una de las principales drogas que ha dejado prácticamente envenenados a la población de Estados Unidos. Parece ser que se está haciendo justicia. ¿Tú qué opinas de esto? El rumor que se expande sobre el chapito de la supuesta traición al Mayo tiene una lógica bastante grande. Al parecer, la captura se habría dado sin violencia dentro de un aeropuerto privado en El Paso, Texas. El Mayo se mantendría en ese estado, mientras que Guzmán López podría ser trasladado a Chicago, en donde le serían leídos los cargos en su contra. Se presume que luego de esta detención, Ovidio, el ratón Guzmán, salió de prisión en Estados Unidos, aunque autoridades estadounidenses mencionan que podría deberse a un traslado. Sin embargo, no hay más información al respecto, más que el cambio en la ficha del hijo de El Chapo. Según muchos investigadores, El Mayo tiene 76 años y padece de varias enfermedades como la diabetes y daños renales, todo esto nos lleva a que su liderazgo cada vez estaba siendo menor dentro del cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses llevaban años buscando la captura de Zambada y en el 2021 aumentaron a 15 millones de dólares, la recompensa por información que condujera a su arresto. Zambada García, conocido por su pragmatismo, lleva al menos tres años en contacto con funcionarios federales de Estados Unidos para discutir las condiciones de su posible entrega, según cinco personas informadas del asunto. Los dos chapitos que quedan después de la detención de Ovidio Guzmán, en tanto Iván Archibaldo como Jesús Alfredo, los dos Guzmán Salazar, tienen cuentas serias pendientes con la justicia en Estados Unidos, son a quienes las autoridades en Estados Unidos les han abierto más cargos y expedientes en distritos locales, como Nueva York, California e Illinois. Tiene sentido entonces que quien pueda llegar a hacer una negociación entregándose entre las autorías de Estados Unidos sea Joaquín Guzmán López, digamos el chapito en términos de jerarquía el de menor poder y el que tiene menos cargos criminales y que le permitiría conseguir un buen trato a cambio de menos años de reclusión, una reclusión en alguna cárcel de mediana seguridad o incluso repetir lo que hizo la propia Emma Coronel que tú seguramente te acordarás. Específicamente el criminal se entrega y no más pasa algunos algunos meses o pocos años en prisión y después sale completamente libre. En tanto, Zambada era conocido por ser un astuto narco de la vieja escuela que evitaba los reflectores y operaba en las sombras desde los años 70, también por sus contactos internacionales y por concentrarse en la parte comercial del narcotráfico y evitar en lo posible la violencia generalizada, ya que consideraba que eso llamaba la atención a las autoridades y complicaba las operaciones. El mayo se ganó supuestamente la lealtad de los habitantes de Sinaloa, el estado donde nació, y del vecino Durango gracias a su generosidad al patrocinar a agricultores locales y distribuir dinero y cerveza en el Álamo, su pueblo natal. Los hijos del Chapo, por el contrario, tienen fama de ser narcos llamativos que atrajeron la atención a medida que ascendieron en el cártel. Son conocidos por sus extravagantes estilos de vida, lujos ostentosos y por sus brutales tácticas como decapitar, desmembrar e incluso desollar a sus rivales. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, indicó que Guzmán López era el menos influyente de los cuatro chapitos. Tras la noticia de la detención de Zambada García, los mexicanos empezaron a difundir en las redes sociales una entrevista con el narcotraficante publicada por la revista Proceso en 2010. En ella, Zambada García reflexionaba sobre lo que pasaría si alguna vez se entregaba a las autoridades. En las escasas declaraciones que se conocen del Mayo Zambada destaca esta en particular en la que dijo temer, más que a nada, la cárcel y se declaraba hijo del monte, que le daba protección. Desde los 16 años había participado en operaciones criminales, pero sobre él se extendió la leyenda y a pesar de que se le ha buscado hasta debajo de las alcantarillas, nunca fue apresado. Zambada García nunca ha pasado tiempo en la cárcel, según el gobierno de EE. U, a diferencia de su principal aliado, el Chapo, quien luego de ser extraditado fue declarado culpable en un tribunal federal de Brooklyn en 2019 y condenado a cadena perpetua por cargos de conspiración de drogas. De esta manera se confirma la detención de ambos narcotraficantes, quienes enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos, por liderar operaciones criminales del cártel, entre las que se encuentran letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo, entre otras drogas. Y hasta aquí termina la noticia de hoy, donde una vez más, uno de los chapitos y el mayo Zambada encabezaron titulares a nivel mundial. Cuéntame, ¿qué te pareció esta noticia? Y si te quedaste con ganas de saber más del mundo del crimen, te dejo por aquí este vídeo.